Música La policía está con los frenadores Música 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 Bueno, lo que todos los vecinos estaban esperando en la zona norte de La Plata está pasando ahora por el Camino Centenario Los generadores que la empresa contrató, habían dicho desde temprano, que estaban viniendo desde Rosario, bueno, los vecinos se preguntaban qué pasaba que no llegaban los generadores por eso hay protestas en el Camino Centenario, corte acá a la altura de la calle 523 con fogatas, bueno, la policía en un operativo de seguridad muy importante está haciendo paso a estos generadores que le van a dar un paliativo ya que la empresa del app detectó que la falla en un cable de alta tensión a la altura de Citibel va a tardar por lo menos 3 días para ser reparado por eso los vecinos estaban reclamando los generadores y ahora, como ustedes ven están llegando a la zona de Villaliza de Citibel, de GONEP para abastecer a los barrios que están sin luz de hace más de 40 horas por eso, aplausos en medio de la indignación en medio de esta boca de lobo que es el Camino Centenario también el Camino General de Irán una situación muy difícil para 20.000 usuarios que están sin luz desde el sábado a las 9 de la noche y también la niñen de las 9 de la mañana obtendré la línea de la noche por las 9 de la mañana laicitamos de la noche a la noche por la noche se pone así a la noche 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 Gracias.